Un nuevo día, una nueva historia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un pintado con luz, un light painting. ¿De qué? De la Kia Soul. De la Kia Soul. ¡Esa! ¡Tarán! Vamos a hacer un pintado con luz, un light painting, ¿sí? Y para eso necesitamos realizar muchas fotografías, va a ser de noche completamente. Y para eso necesitamos una super lámpara. Ahí le va. Prendido, apagado, prendido, apagado. Está totalmente hecho en casa. Y justamente la idea es tener una fuente de luz, que es una luz LED, ¿no? Muy simple. Y para eso se le acondicionó esto de acá, para que se pueda apagar y prender con facilidad. Está en un tripié, listo. Y así lo haremos. ¿Va? Magia. Muy bien. A esperar ahora a que todo se ponga negro. Adiós. Ya. Utilicé mi siempre fiel Canon 5D M2. Con 20 y 30 segundos de exposición a 4800 Kelvin, diafragma 9 y en ISO 400. En un tripié muy sólido, la cámara no se debe mover ni un milímetro, porque estaremos haciendo varias fotografías con el mismo encuadro. Y en tu mente, debes estar imaginando cómo incide la luz en cada parte del coche, para que se muestren los detalles que quieres. Los diseñadores de las marcas pensaron horas de horas en los colores, las líneas, las curvas, llantas, rines, materiales, interiores, etcétera, etcétera. A nosotros nos toca resaltar, resaltar, no cambiar ni los colores ni las formas. No se trata de iluminar todo el coche, sino sacarle esas líneas atractivas, el volumen y el diseño del coche, para que el público quede asombrado. Y lo más importante, nuestro arte está en donde ponemos la luz. Recuerda, la fotografía es dibujar con luz. Hemos hecho siete, ocho tomas, donde se ven las llantas, las dos llantas de acá, una luz por abajo, el techo, la parte del cofre, la parte delantera, las luces, las intermitentes, el interior. Entonces, con todas esas fotos, la idea es luego ya componer con los diferentes layers en Photoshop y ver cuál es el resultado final. Entonces, son ahorita las nueve y media, más o menos, y creemos que ya tenemos todo. Bien, Nico. Bien. Bien. Se revelan todas las fotografías RAW con la misma tonalidad. Y luego, se montan las fotografías en diferentes capas. Yo utilicé máscara negra y blanca, dependiendo qué quiero mostrar. Añadí algunos filtros como el Gaussian Blur o el Motion Blur, suavicé algunas imperfecciones, borré algunas otras, algunos modos en los colores y mucha, mucha fineza en los bordes. Y así están la capa 1, la capa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente, hasta que queda este resultado final. Hagan la prueba con su coche, a ver qué resulta. Esta es toda la magia de la luz en la fotografía. Si te sirvió esta información, dale like al video, suscríbete al canal, déjame un comentario, yo mismo lo respondo y nos vemos en el siguiente video. Adiós, miren, así queda, impreso, más o menos 1,70m de ancho. ¿Quedó bien? Sí. Adiós.